hola amigos del canal cómo se hace hoy vamos a hacer conserva de pimientos asados veréis qué fácil es lo mejor para mantener producto de temporada todo el año necesitamos lo que veis aquí a continuación para hacer esta conserva en primer lugar necesitamos unos pimientos rojos carnosos para que tengan mollita tengan carne a la hora de asarlos lo que vamos a hacer es preparar en una bandeja de horno papel sulfurizado y encima pondremos los pimientos rojos extendidos los tenemos lavados y secados antes de colocar en al horno una vez están colocados en la bandeja añadimos aceite de oliva porque esto va a facilitar que luego se peleen muy bien le ponemos un poquito de papel de aluminio por encima para que no se tueste en la parte de encima si ponéis el horno arriba y abajo y ponemos a calentar el horno a 180 grados y dejaremos los pimientos 15 minutos transcurrido ese tiempo lo que vamos a hacer es ver cómo están los sacamos y le vamos dando la vuelta porque ya se van empezando a asar a mí me gusta darle la vuelta a cada 15 minutos porque así controlo el producto hay gente que a lo mejor lo hace a la media hora volvemos a tapar y volvemos a meterlo al horno otros 15 minutos mirar ya están más asaditos vamos dando la vuelta van cogiendo color y como os he dicho yo cada 15 minutos le doy la vuelta podéis hacerlo a la media hora el tiempo en total de para asar los pimientos es una hora a 180 grados no más fuerte volvemos a dejar otros 15 minutos mirar esto ya va tomando color así que vamos a ir sacando los que están ya y estos le vamos a dar la vuelta porque los más chiquitos se han hecho ya en tres cuartos de hora estos que son más gorditos los dejaré un poco más de tiempo y esto es una forma de aprovechar el producto de temporada ahora los pimientos están más baratos hay que aprovechar hay que asarlos y conservarlos para el invierno o para cuando queramos mirar esto ya está vamos a sacarlo ha pasado la hora y los vamos poniendo en una fuente el juguito que ha dejado en la bandeja no lo tenéis este jugo lo vamos a aprovechar veis lo he puesto en una bombol y los pimientos en otro y ahora lo que vamos a hacer es partir los pimientos por la mitad para que suelte todo el jugo y ahora los quitaremos las semillas y los pelaremos tienen mucho jugo y eso va a ser parte de lo que el líquido que es para la conserva para guardarlos en los botes los abrimos por la mitad quitamos las semillas y ahora pelamos mirar qué fácil sale la piel cuando le hemos puesto aceite de oliva se pelan en un momento los pelamos bien que no queden ningún resto de piel conforme los vamos pelando los vamos dejando aparte teniendo los pimientos asados guardados en conserva podemos utilizarlos para innumerables platos puede puede ser para para arroz con bacalao para hacer ensaladas lo que pasa y ya lo tenemos preparado simplemente es abrir un bote y se utiliza sin problema quitamos bien las piel y las pepitas mirar ya los tenemos todos asados he juntado el jugo de los pimientos que han soltado y el que había en la bandeja y los pimientos asados que ya están pelados los mezcló en este jugo porque es el que vamos a utilizar para envasar en primer lugar hay que tener botes esterilizados que os dejo aquí arriba como se esterilizan los botes de cristal lo he hecho mientras se asaban los pimientos y aquí ya vamos a empezar a envasar en el bote esterilizados siempre para que no se estropee la conserva vamos metiéndolos los pimientos yo no los he cortado los dejo así en trozos medios para que así luego los corto depende de la receta que vaya a hacer después envasamos bien sin dejar huecos de aire añadimos el jugo del tomate para que esté perdón del pimiento para que esté jugoso y la conserva no se quede seca y lo dejamos hasta arriba y damos unos golpecitos para que no coja aire y esté todo repleto y seguimos llenando más botes y terminamos cubriendo bien con el jugo de asar los pimientos y ponemos un poquito de aceite de oliva que hace una capa para que no entre aire cerramos muy bien y esto ahora habrá que cocerlo al baño maría vamos haciendo lo mismo en todos los botes cerrar bien y vamos a ponerlos al baño maría una olla con agua a calentar y los coceremos alrededor de 15 minutos hirviendo a fuego medio mejor dicho cubrimos completamente de agua hasta arriba que tape la tapa también y si os gustan nuestros vídeos os animo a que os suscribáis al canal activando la campanita de notificaciones para que os llegue el aviso cuando subimos un vídeo y sobre todo apoyarnos con un me gusta compartiendo en redes sociales con vuestros amigos por whatsapp es la mejor forma que tenéis de darnos vuestro apoyo bueno como veis ya hemos puesto el agua esto va a empezar a hervir y vamos a dejar que se cueza a fuego su medio suave como 15 minutos para que se haga bien la conserva y esta conserva nos va a durar un año así que mirar este es el resultado final ya están fríos se guardan en un sitio oscuro y dura un año os dejo la ensalada de pimiento asado escalivada y más recetas de conservas y nos vemos en próximos vídeos y 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